Hola, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos de Michigan TV. Les habla Liliana Ospina y los saludo desde nuestros estudios en la ciudad de Haworth. Y les cuento que hoy tengo como invitada especial a la abogada Susan Reed de Michigan Immigrant Rights Center, que nos va a responder algunas preguntas que tenemos relacionadas con algunas preguntas que nos han hecho nuestros seguidores. Así que le damos la bienvenida a la abogada. Abogada Susan, muchas gracias por la entrevista. Y una de las preguntas que mucha gente se está haciendo ahorita es lo que está pasando con los inmigrantes de Venezuela, de Nicaragua, lo que está pasando en la frontera. ¿Qué le podríamos contar a la comunidad sobre ese caso en particular? Sí, y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Empezando primeros de enero de este año, el presidente Biden anunció un proceso nuevo para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que permite a la posibilidad de hacer una como una solicitud especial para entrar a los Estados Unidos desde 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 su país. Es un proceso especial para las personas que tienen alguien que puede firmar una declaración de apoyo en los Estados Unidos y que tiene así la necesidad de salir. Fue creado como una manera de regularizar la migración de la gente de estos países, porque hay mucha mucha controversia o mucho sentimiento en contra de las personas entrando por la frontera para pedir asilo. Sí, hay una crisis que está tomando ya lleva algunos años. O sea, que la comunidad de esos países tiene esa posibilidad de tener esa ayuda acá en Estados Unidos. Sí, es como es como es como un proceso especial para reducir como presión en el sistema para personas con la necesidad de emigrar de estos países. Toda la información sobre cómo hacer una solicitud aparece en el sitio web del USCIS de migración, USCIS.gov y es una solicitud bastante sencilla. No es necesario tener abogada. Es muy importante saber que el proceso es gratis. Ni la persona de apoyo en los Estados Unidos ni el beneficiario en el extranjero tiene que pagar un horario para hacer la declaración de apoyo. Hay mucho fraude, pero uno inicia el proceso con esta declaración de apoyo y como dije, es un proceso, más información sobre el proceso aparece en el sitio web de migración. Hay otro tema que quería hablar, abogada, y es lo del título 41. ¿Nos puede explicar un poquito sobre eso? Sí, el título 42 forma parte de la ley de salud pública de los Estados Unidos y durante la administración Trump usaron para decir que todos los leyes internacionales y domésticos que permiten que cualquier persona acercando a los Estados Unidos puede pedir asilo y recibir proceso decidiendo el caso. Durante la ley de salud pública de los leyes internacionales y doméstico. Durante la ley de salud pública de los leyes internacionales y doméstico. Durante la ley de salud pública de los leyes internacionales y domésticos. Durante la ley de salud pública de los leyes internacionales y domésticos que permiten que el título 24 también tiene que terminar. Así lo que debe pasar es que debemos volver al sistema normal de la ley humanitaria de asilo de migración y con la gente solicitando asilo en la frontera. Pero seguimos viendo mucho cambio y mucha controversia sobre el derecho de los migrantes de pedir la posibilidad de entrar. El gobierno ha creado como un app para intentar regularizar más el proceso en la frontera. Los reportes son que la gente están, bueno, que no funciona muy bien. El app que está disponible de la patrulla fronteriza. ¿Qué puedo decir? Hay muchas cuestiones todavía sobre lo que está pasando en la frontera y está cambiando mucho cada día. Perfecto. Gracias. Y la última pregunta es sobre lo relacionado con los Dreamers y la residencia, ¿no? ¿Qué se sabe sobre eso? O sea, era un rumor que estaba circulando en los medios de comunicación hace algunos días, pero pues eso como que ha quedado ahí. Nada ha cambiado recientemente. La situación de los Dreamers es que el programa DACA sigue siendo disponible a las personas que tienen DACA y están renovando. No es posible pedir DACA como una nueva solicitud. Y eso es por cuestiones de casos en corte. Corte federal en contra de DACA. También hay mucha posibilidad que un juez federal va a hacer hacer una decisión en contra de DACA que podría afectar elegibilidad para renovar. Y lo que tiene que cambiar es que el Congreso federal, el Congreso de los Estados Unidos tiene que por fin aprobar el Dream Act para formalizar el proceso de la residencia. Para que sea algo aprobado por el Congreso y no solamente por el presidente. Es una propuesta, un proyecto de ley que tiene mucho apoyo en los dos partidos grandes que hemos visto en el Congreso pendiente durante más de 10 años, durante mucho tiempo. Mucha gente tenía la esperanza que quizás durante el Lame Duck, la última parte del Congreso pasado, que íbamos a ver como pasaje, decisión sobre DACA como para finalizarlo, para hacer más seguro toda esta gente que tienen DACA o esta gente que no tienen la oportunidad de aplicar para DACA por primera vez. Pero todavía no ha pasado. Tiene que pasar en este Congreso. Y si no ha pasado y termine la habilidad de renovar DACA para esta gente joven y no tan joven. La mayoría de la mayoría de la gente con DACA tienen 20 y algo, 30 y algo años en ese momento, tienen hijos, tienen trabajos, carreras. Entonces, podríamos ver una situación en la cual gente con DACA que han tenido permiso de trabajo durante estos últimos 10 años casi, podrían perder la oportunidad de trabajar en sus carreras, de mantener su familia. Entonces, es algo muy importante y el Congreso tiene que actuar. Perfecto. Pues gracias por la información, abogada Susan Reedy. Claro, es mi placer. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.